Hoy os traigo uno de los mejores postres que conozco, la quesada. Para hacer que esta quesada necesitaréis un huevo, medio yogur, 40 gramos de mantequilla, 75 gramos de harina, 225 gramos de leche, 75 gramos de azúcar, la ralladura de limón y canela. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos el yogur en por para batidora, el azúcar, la leche entera, por favor, la mantequilla, mantequilla sin tonterías, mantequilla normal, harina, un huevo entero, yo le pongo de la M, canela, me encanta la canela, mucha canela. Y después la ralladura de un limón, no tiene más. No me digáis que es complicado, ¿vale? Una vez que lo tenemos, metemos la batidora y listo, ya está hecha la quesada. Una vez que lo tenemos bien batido, cogemos un tupper, un recipiente, donde la podáis hornear. La ponéis en tupper y al horno. A 180 grados durante 50 minutos y aquí tenéis el resultado. Más sencillo no puede ser. Ahora la dejáis en frío a temperatura ambiente, la desmoldáis, la metéis al frigo un par de horitas y aquí la tenéis fresquita, fresquita. Aquí todavía la tenemos a temperatura ambiente, la metéis al frigo un par de horas para que se enfríe y aquí tenéis el increíble resultado. Sale del horno anulada y se hunde por el medio y queda un poquito más elevada por los bordes, como podéis ver, y más bajita por el centro. Quesada, quesada, señores. Y aquí tenéis el corte y la degustación. Nos ha encantado. Buenísima. Y ahora es cuando vemos la información nutricional y nos echamos las manos a la cabeza. Bueno, pues la quesada lleva lo que os he dicho, el azúcar, la leche entera, la harina de trigo, la mantequilla, el huevo, que he puesto cocido, pero es un huevo sin cocer, evidentemente, y el yogur. Y además, pues la falladura de limón y la canela. Y nos dan 100 calorías, de las cuales tiene 23 gramos de proteína, 40 y casi 50 de grasas, de las cuales más de la mitad son saturadas. Y los hidratos de carbono, 145, de las cuales 80 y tantos son azúcares. Tiene bastantes calorías, pero en nuestro caso ha servido para dos personas para sustituir una cena. Al final se te va a 550 calorías. Es una cena buenísima, rapidísima, y que te puedes llevar a cualquier lado. La repetiremos. Espero que os haya gustado el vídeo, más fácil la receta no puede ser. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, chicos.